hey soy piromania y sean bienvenidos a una demanda canal con un nuevo vídeo sobre un juego chicos llamado laps este es uno de esos tipos de juegos chicos que tú decides qué hacer hay cuatro factores que van van descendiendo van subiendo y al respecto de ellos pueden salir o no bien básicamente el juego dice que eres el presidente de una civilización en un futuro casi post apocalíptico box post apocalíptico en el año 2078 vamos a continuar y mientras entre país de puta madre y mientras cargan las cartas voy a explicarles cómo funciona el juego podemos elegir entre dos opciones no o si dependiendo de lo que nos digan en la carta en sí hay cartas que tengan modificaciones cartas que no y cartas que te ayuda a progresar en el juego de hecho hay una chamba que te dicen chisme sobre algo que te puede ver sobre mucho no ha jugado mucho soy malo seguramente perdamos mucho pero es lo interesante vamos a ver la población está contenta demandan más dinero para actividades recreativas sí o no nada los ciudadanos de la ciudad afirman que está infectada por mutantes probablemente sea sólo una excusa para pagar menos impuestos yo les creo porque si no le puse lo del lado la broma bueno los intentes por lo menos una ley no permite que las personas vendan sus productos en el extranjero sin permiso si la modificamos la economía podría beneficiarse se preocupa al ejército señor presidente la que le danse la de francia la gente es pobre y está en la está hambrienta muchas familias ni siquiera tienen pan del que alimentarse tenés algunas reservas el departamento de investigación no está haciendo su trabajo necesitan emplear más recursos para armas pues sí pues si le dice que no bajamos el ejército y si baja algún valor mucho te pueden conquistar te pueden tumbar por esa mierda de la recera su esposa continúa pidiendo cambiar para la escena ya le explicado que ya no tenemos encuentra algo hablaré con ella nuestro presupuesto militar no es suficiente necesitamos aumentarlo sin a tu madre a ti presupuestos un grupo de investigadores está trabajando en un nuevo proyecto para rescatar algunos de los suburbios afectados por la radiación pero carecen de fondos lo siento no puedo ayudarlos si también está reactiva se jodió una gran parte de la población todavía vive en la fuerza extrema deberíamos hacer algo si nada en él dije que sí verdad me gustaría comenzar una nueva investigación sobre armas y guerras puede esconder con su funcionamiento sí porque me va a quedar sin ejércitos la radiación en algunos suburbios habitados está aumentando drásticamente deberíamos intervenir no creo que en general y la primera ministra es lo que le decía chicos de ganancia esta pendija la limpieza la ama ama de casa anna nos echa chismes y estos chismes nos podemos utilizar a nuestro beneficio creo que general y la primera ministra de salud son más que amigos los he visto juntos a menudo si supiera lo que bien lo ven que se llevan sí nada una vez una organización criminal está tomando posición de las áreas preferidas de algunas ciudades intervengan cabrones me quedé sin plata con su madre de venezuela señor presidente en nuestro estado es pobre y estamos abrumados por las deudas con países extranjeros que tu cabeza vendía a países enemigos y el gobierno pasa a manos de sus políticos vieron la vaina del juego es complicado chicos y decidas ayudar mucho un aspecto otro se descuida y así ya me morí volvemos a empezar año 2078 continuar otra vez la misma carta las vacas de la granja han comenzado a producir sangre en lugar de como a tu madre de leche de las noticias terminarán pronto en los periódicos no me importa la verdad el departamento de investigación general nos está haciendo su trabajo negra emplear más recursos para armas vale halo parece que algunos nuestros soldados están involucrados en la contrabando de armas con la mafia de la ventana en sí perro la próxima semana es su cumpleaños porque no avanzamos una fiesta no es un desprecio de dinero y porque la gente le molesta eso si no quiero ser un cumpleaños por mí por mí no quiero un país extranjero posee como clientes científicos superior al nuestro porque su gobierno permite la experimentación con humanos no que práctica tan humana pendijo no a algunos centrales eléctricas deshacerse de los desechos de una manera inconveniente que serán dispuestos a pagar la salud verga la salud algunas compañías farmacéuticas piden la aprobación del gobierno para probar sus productos animales puedes hacerlo así que tu madre con su madre la cabeza del presidente los niveles de reactividad están por las nubes yo ya ya no podemos garantizar la salud de las personas con un de la madre la persona en el país incluyó tú comienza a sufrir mutuas mutaciones de la fuerte radiación no es en agonía coño tercer intento vamos a ver con todo el ánimo del mundo web 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 279 subimos un año una empresa privada ha recibido permiso de cortar 70 hectáreas de madera cómo es posible nos pagan por eso debe haber un error la ciudad del sur los vagabundos son más de 10 millardos y el invierno se está acercando deberíamos ocuparnos de ellos sí sabía decisión tiene gran corazón en donde los estudiamos en las iglesias y porque pero dinero sin a tu madre hormigas 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 en todas partes sin duda la culpa de la venderlo pues voy a hablar con él sí ok el mercado negro está obstaculizado las actividades comerciales del estado deberíamos intervenir no pero dinero con su marca de la calle yo quería más dinero a poder ser presidente en nuestro estado de pobre y el de los armados en el que se te den en el año 2079 de nuevo hemos encontrado que algunas organizaciones que ellas son sólo la nota para el tráfico de sustancias ilícitas intervengan deberíamos construir embajadas en países vecinos serían útiles para evitar guerras buena idea ay ya me estoy quedando sin plata con una madre ya me estoy quedando sin plata y no estoy robando yo no estoy robando el ejército el ejército es débil no no tengo monedas las ciudades del sur los vagos no son más de 10 millardos a sí 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 en los cuarteles la vaca de las granjas han comenzado a producir sangre en lugar de leche voy a bajar a decir que no le importa para bajar un poco porque merda el área de preferir periférica del sur de la ciudad algunos perros que llegue asustando a los habitantes deberíamos hacer algo es en serio simplemente son perros consiguieron de caviar malditos un fuerte tornado golpeó una de nuestras ciudades destruyó una planta de energía nuclear abandonada los residuos tóxicos están extendiendo ayudanos afectados obviamente eso se lo va a hacer a tu madre por qué 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 siempre siguiente los niveles de relatividad están por las nubes blablabla blablabla último intento chicos hasta el último intento que te doy para ver si tenemos las capacidades de ser un presidente justo a anuncio un presidente interino como juan guan a esperate como año 2079 sólo lo que encontré en las sábanas esta mañana una mancha de aceite gracioso verdad me pregunto cómo terminó de allí maldito mecánico una fuga de las prisiones del norte del país los futuros son peligrosos definitivamente tenemos que intervenir obviamente la comida que tenemos aquí ya no es tan buena como suele hacer le iremos cambiar el proveedor incluso si es el más caro si es más caro o así el área periférica del sur de la ciudad algunos perros callejeros sin armar la relación algunos suburbios habitados están no está drásticamente deberíamos intervenir obviamente la plata brother la plata de los estados extranjeros del sur están en guerra con los del este las personas que huyen en la guerra buscan refugio en el país ayudan a los refugiados cierran la frontera a vista general creo que el robo la última botella de richie varios hospitales en las ciudades más pequeñas y no están siguiendo los estándares de salud e higiene deberíamos hacer algo si la plata en el ejército el ejército es de vídeo sí porque no estamos desarrollando un suero que puede aumentar la productividad de las vacas neceseras podemos probarlo si el país necesita fuentes más poderosa de energía podemos realizar plantas de energía nuclear no deberíamos invertir dinero en construir refugios anti relación serían útiles en situaciones de emergencia así refugio anti atómico los refugios nucleares son esenciales en el caso de altos niveles de irradiación protegerán la mayor parte de la población ok esto es una carta que es una bonificación chico tengo una carta que lo que hace vez en cuando dependiendo las acciones que hagas arriba y también ding dong es la hora del té te aprecio ver un entonces de conmigo sí o mira o miento un amigo vino a verme hace poco le apetecería que se reúna con nosotros más somos mejor estamos preferiría que no la verdad no por el té el testa delicioso tiene un hígado aroma a canela y naranja necesitamos una ley que proteja más a los bancos y a las instituciones financieras si la gente loco no no le dije que se tiene a tu madre o le dije que no no recuerdo cariño has visto a la ama de casa maldición nunca la encuentro cuando necesito a veces parece que ya me está evitando no hemos recibido señalaciones sobre un avistamiento de la línea del norte del país los tíos son muchos pero son muchos pero podría ser una broma investiguen la plata volver la plata no los países occidentales nos están atacando tenemos que con atacar con su madre los países extranjeros roban nuestros inventos y patentes debemos hacerle frente sí no es el ejército el ejército los países vecinos nos están atacando y nuestro ejército ya no puede defenderse de los invasores valió verga el gobierno cada mano del enemigo eres capturado y ejecutado junto con lo que queda de tu ejército puta madre pero chicos esto va a ser todo por hoy espero y aspiro que les haya gustado este pequeño vídeo sobre el un juego en gratis en la play store sobre decisiones extremadamente difícil y